Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo en orden, por suerte. Bueno, bueno, estaba comentando que estás a full en los Instagram Live. Creo que, ¿cuántos tenés ya arriba? No sé. Un gran hermano esto, todo lo que vi. Hay un rayito. Pero bueno, y también te pido disculpas que hoy tuvimos que mover un poco el horario, pero bueno, se hace difícil y también organizarme en casa con los chicos y demás es un poco complicado. No, por eso está todo bien, sabés que está todo más que bien. Estaba hablando un poquitito brevemente de tu campaña deportiva. Vos empezaste a correr a fines de los 90, corriste en autos de monopostos. Bueno, sos de hecho la única mujer que ha ganado una carrera de monopostos en 1999 en la Fórmula Super Renault, una de las categorías muy lindas que tuvo nuestro país, que hoy lamentablemente no está. Después pasaste por la Fórmula 3, te fuiste a correr afuera, justo te agarró el 2001. Lo bueno es que uno auguraba para Janina Zanassi en el 2001, después hablaremos de eso. Tuviste que venir de para acá para la Argentina, estuviste corriendo en 2004, hasta 2004, y de repente, alguna carrera, y de repente nadie supo más nada de Janina Zanassi. Hasta el 2018. Así que, me pregunta, ¿qué fue de tu vida en ese momento? ¿Y qué fue lo que te motivó a dejar de correr ahí? Dejé de correr un poco porque, bueno, había llegado de Europa, después de, no sé, el escenario que teníamos por delante era muy bueno, yo venía realmente en un muy buen nivel, venía con muy buenos resultados, a pesar de mi corta historia en el automovilismo, porque si bien arranqué en Kartin a los 14 años, ya era grande. Así que, bueno, por los pocos años y la poca experiencia también en el ámbito del automovilismo, porque si bien mi viejo es mecánico y venimos de familia de mecánicos, pero no estábamos vinculados al automovilismo, entonces uno también paga mucho derecho de piso. Y desde Argentina nunca tuvimos un programa que apoya a los pilotos en el exterior, más el tema económico, que también es una limitación, bueno, eran un montón de cosas que no nos ayudaban, pero a pesar de eso, llegamos a Europa, los resultados fueron muy buenos, pero en Europa había dos caminos para quedarse, o con apoyo de empresas argentinas, y estábamos justo en plena crisis ahí en el 2001, o por medio de contratos con personas de Europa, que allá el automovilismo se maneja de una manera súper profesional, y tienes gente que te pueda representar, pero pasás a ser un producto también. Entonces, bueno, eso es lo que me llevó a decidir volverme a Argentina, yo allá estaba viviendo sola, y si bien entiendo que está bueno tener logros personales y poder superarse, creo que lo más importante es la calidad de relaciones que uno tiene alrededor, y allá estaba sola, entonces digo, voy a estar acá, ¿para qué? Para mostrar que puedo manejar esto, para ver si llego a la Fórmula 1, para que todo el mundo esté contento, y yo llego a mi casa a festejarlo sola, porque tengo toda mi familia allá, entonces, como que no le veía el... Y también tenía las ganas de formar en algún momento una familia, y eso sí es una limitación para una mujer, porque un hombre puede correr en autos, puede practicar cualquier deporte, sin problema, la mujer en el momento que decide ser madre, automáticamente tiene que dejar a un lado ese deporte. Así que cuando volví de Europa, volví de haber vivido el automovilismo en su mejor nivel, y llegué acá a Argentina y me quería matar. Me tocó correr, no sé, por ejemplo, Turismo Nacional, en el momento ese que corrían más autos, había más autos de los que podían largar por capacidad de la pista, por los metros de la pista, porque se hace un cálculo, y bueno, obviamente todos los pilotos buscaban largar la final, aunque sea último, porque si no la publicidad no le pagaba la carrera, pero ellos tenían todos los gastos igual, de inscripción, de viáticos y demás. Entonces, literalmente era una carnicería, a mí me han roto el auto, pero me han partido el auto a la mitad, y encima me venían a cobrar el sensor de los tiempos, porque se había volado y se perdió, y me lo querían cobrar a mí, de un golpazo que me dio uno que quiso frenar contra el primero. Pero cosas así, que por suerte en la categoría se fueron acomodando, y el TN da un excelente espectáculo, y todo está dentro de un límite, ¿no? Dentro de un límite aceptable. Pero bueno, en ese momento no, entonces todo lo que intenté hacer renegaba mucho, ¿no? Y tampoco veía la posibilidad de generar un cambio yo sola, entonces dije, bueno, si no acepto esto, y no puedo cambiarlo, dejo de correr. Así que medio enojada dejé, y fueron casi 15 años que no vi carreras, o sea, yo soy muy extremista. Bueno, digo, basta es basta. Y bueno, nada, no había carreras, no giraban karting, no hice un autódromo, nada. Nada hasta que volví con la Copa Porsche. Claro. Bueno, dos momentos quiero que me hables. El primer momento es, ¿qué sentiste ese día que te subiste al karting? Creo que era el karting de tu viejo. Sí. Ese día que saliste a correr una carrera. Ese es el primer momento que quiero que me recuerdes que viviste. Y ese día fue muy especial, porque primero que fue el día de quiebre, ¿no? El día que yo realmente descubro mi pasión. Pero fue de casualidad también, fue medio por accidente. Fui un fin de semana, mi viejo en ese momento, lo que hacían a los fines de semana, llevaba un karting, que estaba recontra preparado, porque no tenía que respetar ningún reglamento para ninguna categoría. Entonces buscaban hacerlo lo más potente posible, y se iban con un grupo de clientes de ahí de Porsche, que estaban acostumbrados a andar en autos de mucha potencia, pero no querían usar sus autos para no maltratarlos. Entonces se daban el gusto con el karting. Y bueno, insistí en subirme, obviamente nadie me quería dar el karting, nadie me quería prestar el karting, porque se repartían en turnos, hasta que mi viejo, en el momento que le toca a él, como estaba allá, le dolían las costillas y demás, porque el karting te golpea bastante, te exige mucho físicamente, me da la posibilidad de subirme. Cuando yo aceleré eso, es como cuando te suben a un auto de, no sé, 450 caballos, que no te aceleran, pero te estampan. Me volví loca, no lo podía creer. O sea, fue una sensación que, lejos de darme miedo, me generó todo lo contrario. Entonces, en ese momento yo venía de, no sé, me imaginaba como bióloga marina, y bueno, me llevaba a danza, hacía zapateo americano, iba con mis castañuelas. No, 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 me cambió el mundo, y para bien, y la verdad es que mi primera etapa fui muy obsesiva, no disfruté tanto, no disfruté tanto de mis logros, porque para mí en ese momento era, o ganaba, o era la peor. Hoy es como que con otra edad, también voy disfrutando un poco del proceso, y voy entendiendo que puede que no gane una carrera, pero no por eso dejo de tener ciertas condiciones, entonces trato de no machacarme tanto como al principio. Pero sí, fue el día que realmente descubrí mi pasión, y que tuve mucha suerte, porque hay personas que pasan la vida sin descubrir algo que los apasione. Y la verdad que fue un deporte que me ayudó muchísimo, sobre todo en mi etapa de adolescente, que entiendo que está bueno para todos los chicos estar agarrado a un deporte, porque el deporte es responsabilidad, es conducta, bueno, es un montón de cosas que te enseña para la vida después. Así que feliz, qué sé yo, feliz de haber descubierto el automovilismo, y también es el que hoy, a pesar de todos los problemas que se me presentaron, me la hace más fácil, me da ganas de levantarme, porque siempre tengo el incentivo de ir a entrenar para una carrera, o de resolver algún tema, o de cerrar una publicidad, o de ir a probar el karting, entonces, esas cosas son las que te dan, bueno, te levantás con ganas, ¿no? Y como que minimizás todos los problemas que se pueden llegar a presentar. Claro, y el otro momento que quiero que me hables, es ese día, que ya habías definido, ir a correr de vuelta a la copa, volver a correr, y correr con la Porsche, que agarraste el casco, el buzo, y te fuiste para el autodorme. ¿Cómo fue ese momento? Donde sabías que volvías a tu pasión. Y fue un día complicado, es más, yo estuve por no correr en la copa Porsche, porque yo voy, bueno, ya se había hablado, que iba a empezar a correr, como que estaba todo cerrado, pero bueno, yo no me había subido al auto, entonces, me lleva un instructor, y cuando me lleva, digo, no, yo imposible que yo maneje este auto así, no, no, es una locura, yo me veía que era imposible, ¿viste? Dije, no, no, aparte, no me gusta este manejo, no la estoy pasando bien, no lo voy a disfrutar, dije, ya está, ahora me bajo, y digo que no, que en realidad no voy a correr, ¿viste? Ya está, y todo, pero te gustó, y yo no podía manejar la cara, ¿no? La había pasado bien, ¿viste? Pero en un momento, por suerte, me calmé y me acordé, yo fui instructora para Porsche, para la fábrica, durante mucho tiempo, entonces, yo el concepto del manejo del auto, por cómo estar dispuestos, no sé, los pesos, por el motor, por el tipo de tracción, por todo, yo ya lo tenía incorporado, y yo no lo manejaba así al auto, nadie lo manejaba así, entonces, bueno, en un momento dije, no, no, a ver, yo cuando me toque manejar, me toque dar mis dos vueltitas, porque te dan dos vueltitas, lo voy a manejar como a mí me parece, y salí, disfruté un montón, me encantó, me volvió loca, pero estuve a punto de no correr, mirá vos, mirá vos, un auto de muchísima potencia, mucha potencia, es un auto que frena muy adentro, es muy parecido al Fórmula, y a mí el Fórmula siempre me gustó, yo me encontré siempre muy cómoda con el manejo de Fórmula, y este auto, al ser confeccionado en fábrica, ya con la idea de ir a una pista, está muy bien logrado, es distinto cuando vas a un auto de calle, lo desmantelan todo, y lo empiezan a armar por separado, no es lo mismo a lo que ellos logran, un grupo de ingenieros trabajando todos juntos, logran un resultado increíble, la verdad, el auto es un sueño de manejar. Claro, bueno, y ahí después vinieron los éxitos y el campeonato, que me imagino que eso habrá sido espectacular, y cuando tus hijos vieron a mamá adentro de un auto de carreras, porque ellos no vivieron la etapa linda que tuviste vos al principio de tu campaña deportiva, ¿cómo lo tomaron? No, nunca, no supieron, yo nunca hablé con ellos antes de volver a correr, no conté esa etapa de mi vida, porque eran chicos, porque yo tampoco era de contar, yo sí, mi época corría, no, nunca, yo soy muy tranqui en eso, cuando tomo la decisión de volver a correr, obviamente les cuento, y empezaron a ver el buzo antiflama, el casco, empecé a armarme un poco de videos, de imágenes, de carreras anteriores, porque yo perdí prácticamente todos los recuerdos esos, los perdí en un campo, entonces empecé como a armar un poco mi historia, y a compartírselas, y qué sé yo, la verdad que no les gusta el automovilismo, a ellos los llevaban más por el lado de Cars, de la película, y los personajes de la película, obviamente les sorprendía, ¿qué le pasó a mamá? Yo voy en la calle muy tranquila con ellos, soy muy hincha con el tema del cinturón, de respetar las leyes, soy muy obse con eso, entonces no entendía, como la mamá que maneja muy tranquila, de repente en el autódromo era otra cosa. Hoy en día no me acompañan a las carreras, ya lo he intentado, pero no se enganchan, van y se ponen a jugar con la piedrita del estacionamiento, con los perros, con cualquier cosa, pero ni idea de lo que estoy haciendo, entonces la verdad es que no quiero obligarlos. Seguro. Pero sí me sirvió mucho para hablar con ellos el tema de la pasión, y lo importante que es que cada uno de nosotros descubramos nuestra pasión, sea la que sea, porque no es normal para una mujer que sea el automovilismo, no es tan común, entonces que ellos se animen a soñar y a probar lo que quieran, que tienen la suerte, como mamá los voy a apoyar en lo que ellos decidan, me guste o no me guste, pero bueno, quiero darles esa posibilidad de que la descubran, porque para mí es fundamental estar atado a una pasión. Claro, es un buen mensaje, yo como papá también trato de hacer eso, cuando encontrás tu pasión, así un día quieras hacer una cosa, otro día quieras hacer otra, también el padre tiene que apoyar a sus hijos, ahí está el tema. Yanni, y bueno, otro momento también clave en tu campaña deportiva, ya lo habrás contado millones de veces, es el tema de haber ganado en la Fórmula Super Renault, no quiero que me digas cómo fue el triunfo, sino al día siguiente en el colegio, ¿qué repercusión tuviste de eso? Pues saliste en todos lados. Sí, fue re loco, porque la Super Renault era la categoría más rápida que había a nivel nacional, andábamos más rápidos del TC que el TC 2000, pero no la seguía nadie, no existía, vos agarrabas el diario Lea, agarrabas Clarín, hablaban de cualquier cosa, de boxeo, lo que sea, menos de la categoría. Entonces ganamos, la verdad que fue una alegría, yo es como que veo las cosas siempre para otro lado, ¿viste? Y después con el tiempo voy cayendo. Yo estaba feliz porque era el Día del Padre, y le había hecho el regalo a mi viejo, mi alegría pasaba por eso, ¿no? Porque mi viejo es de fierro y estuvo siempre, bueno, mi mamá también, pero mi mamá me acompañó sufriendo, mi papá disfrutaba un poco más, ¿viste? Entonces para mí era re importante haber ganado el Día del Padre, porque era como, yo estaba pensando en la alegría de él, ¿no? Bueno, se dio también que Furlan me invitó a probar su auto como premio, como reconocimiento por haber ganado esa carrera, volvemos, pasamos por Chacabuco, hacemos noche en Chacabuco, saludando a la familia, y al otro día dice mi viejo, vamos a comprar el diario a ver si salió algo, tapa de clarín, o sea, y en el día que empezaron a llamar de la producción de Susana Jiménez, de Mirta LeGrand, de Nico Repeto, que estaba en ese momento Sábado Bus, de los noticieros, o sea, me ha tocado ir a programas que eran inéditos para un piloto, ¿no? Para un piloto en general, de un piloto como el flaco, como... Esto lo tuiteaste vos, no, perdón, instagrameaste vos, ¿no? Haciendo un repaso de eso, en la nota de Clarín, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, y encima, bueno, fui a lo de Mirta, todo, y a la carrera siguiente vuelvo a ganar, y Mirta diciendo que era, que el programa de ella traía suerte, vieron que hasta aquí lo volvió a ganar, así que la verdad que ha sido un gran año ese, porque yo venía con muy poca experiencia, en fórmula, y era mi primer año en la Super Renault, y estaba conociendo la mayoría de los circuitos, y venía corriendo contra pilotos que ya tenían mucha experiencia, estaba Martín Basso, bueno, había muchos pilotos ese año en la Super Renault, así que fue la repercusión, qué sé yo, como que fue desmedida, y por suerte yo siempre tuve claro que se le daba más manija por el hecho de ser mujer, porque ahí es como que salió a la luz que lo que yo había hecho era la primera vez que lo hacía una mujer en la historia del automovilismo en Argentina, entonces como que yo no me la creí nunca eso, entendí que bueno, que tomaba más repercusión por el hecho de ser mujer, pero que no estaba haciendo nada distinto a lo que hacía un hombre. Sí, Yanni, justamente de eso me gustaría hablar un poco, ¿seguir por ahí que no te gusta que te tomen así como un referente del deporte, porque sos mujer y lográs éxitos? Uno que es periodista y está acostumbrado, porque como vos hubo otras mujeres antes, y hay otras mujeres ahora, que se destacan en un deporte que permite justamente que un hombre y una mujer compitan de igual a igual en una pista, ¿no? Pero ¿qué sensación tenés respecto a eso? O sea, como que todos, de hecho ahora, como que te redestuvieron ahora por el tema de la Porsche, ¿te gusta, no te gusta? ¿Cómo te sentís con eso? En realidad es la parte que más me cuesta llevarlo, ¿no? Porque, a ver, yo por un lado quiero que la mujer sea igual al hombre en cuanto a derechos y demás, y en muchos aspectos que el hombre tenga los mismos derechos que las mujeres, porque ahora lo vemos del lado de la mujer, al pobre de la mujer le cuesta más el automóvilismo, pero a ustedes los hombres también hay ámbitos donde les cuesta ponerse a la par, o tener el mismo reconocimiento, o tener el mismo lugar que una mujer. Entonces, yo estoy a favor de la igualdad, obviamente, porque somos seres humanos, más allá de lo que pensemos, de las ideologías políticas, de lo que sea, somos seres humanos, así que por un lado eso, pero por el otro lado tampoco me identifico con las mujeres que, porque ahora está de moda la igualdad y todo, quieren las cosas de una manera abrupta o por imposición, no me gusta. Yo desde el día uno que decidí hacer automovilismo, entendí que el hombre tenía mucha historia, que todo lo que se logró en el automovilismo lo logró el hombre. Entonces, iba a ser un proceso, y yo tenía que estar preparada para eso, y no tenía que estar victimizándome, o pretendiendo que me den un lugar por imposición. Yo me tenía que ganar un lugar, demostrando que soy respetuosa, soy agradecida, que aprendo de ellos, que soy dedicada, y obviamente con resultados. Entonces, siempre me manejé por esa línea. A veces, obviamente, te toman, viste, como, no sé, o te idealizan, o te llevan a un lugar donde yo no me siento cómoda, porque yo corro para mí, no corro para, si obviamente yo al correr encima, beneficio a las mujeres que vienen atrás, como para que paguen menos derecho de piso, y sentar el antecedente, decir, bueno, hay una mujer que sí, que la verdad que se entrenó, hizo las cosas bien, le tocó un buen auto, todo y pudo tener resultados. Que ese antecedente está bueno para otras mujeres. Pero no es mi finalidad, la realidad es que no es mi finalidad, lo hago por mí, no corro ni por mi viejo, ni por mi mamá, ni por mis hijos, ni corro porque es lo que me apasiona y lo que elegí. Pero obviamente, si encima tienes el plus de ayudar a las mujeres que vienen atrás, a que la tengan un poquito más fácil de lo que me pasó a mí, bienvenido sea, pero siempre dando este mensaje de respeto hacia el hombre. Yo con el hombre compito, desde que me bajan la bandera, o se enciende el semáforo hasta que se baja la bandera cuadro. Ese es el único momento donde compito. Nada más. Después de que me bajo del auto, o antes de subirme al auto, el trato es bárbaro. O sea, hoy en el ambiente tengo muy buena relación con los equipos, con las categorías, pero tiene que ver con esto de nunca mostrarme distinto. Vos ves mi auto y no es un auto que se identifique con colores de mujer, que podría ser perfectamente, pero entiendo que hoy, a nivel social, no estamos preparados. Eso sería una provocación para el hombre, si yo voy con el auto rosa y el número 15, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a pedir igualdad si yo me voy a mostrar distinta? Yo estoy recuerdo mucho eso, que lo podría hacer perfectamente, como un hombre podría correr con el auto del color que quiera, pero hay cosas que me parece que hay que darle su tiempo. Nada más. Yo creo mucho, soy muy respetuosa de los procesos. Aunque no me parezca justo, porque me gustaría que las cosas sean distintas ya. Me gustaría vivir eso en este momento, no que quede para las que vienen atrás, porque la pelé siempre. Pero bueno, qué sé yo, es así, me tocó eso, es así. Claro. Yani, dentro de ese contexto de lo que hablabas, como piloto o mujer, ¿qué opinás? Esto fue un debate que hace unos años ocurrió, cuando estaba el tema de la chance de hacer una categoría exclusivamente para mujeres, con el objetivo de llegar a la Fórmula 1, que de hecho es ahora la W Series. ¿Qué opinas? Que las mujeres corran solamente en una categoría de mujeres. No soy amante de eso, la verdad. ¿Lo ves más como un show que... Lo que pasa es que hace mucho tiempo se quiere llevar una mujer a la Fórmula 1, hace mucho tiempo, porque lo ven como algo marquetinero, y el problema es que de la manera que lo quieren hacer no está bueno. ¿Por qué? Porque la mujer va a llegar, y obviamente la mujer ya está comprobado que una mujer puede llegar a la Fórmula 1, que no tiene limitaciones, ni en lo físico, y al contrario, hay estudios que demuestran que la mujer, por la manera de pensar, por sus procesos, por sus temas hormonales, por un montón de cosas, es mucho mejor al hombre en muchos aspectos. Entonces, perfectamente podría llegar una mujer, pero va a llegar una mujer a un buen nivel, en la medida que arranque de chica, haciendo karting, haciendo todas las categorías de escuela, en un buen nivel, con buen presupuesto, como llegan los pilotos que llegan a nivel mundial en sus distintas categorías, o como nos pasa acá a nivel nacional. Entonces, el problema es cuando no se respetan esos tiempos, y de la nada agarran una chica, que bueno, que corrió un año en una categoría contra cinco pilotos, que no tenía nivel, pero bueno, pero la chica es linda, y bueno, le ponemos un busito así, no sé qué, y quieren armar un producto y forzarlo. Ahí es donde no lo veo, no va a prosperar, no se va a sostener, porque sí, obviamente va a llamar la atención, por ser una mujer, por ser mona, por estar arriba de un auto, pero después no va a haber resultados que sostengan eso. Entonces, a veces como que se apura todo. Y en el caso de la W Series, en su momento hablé, o sea, se contactaron para ver si existía la posibilidad de que yo me sume, pero yo lo que veo es, vamos a suponer que vos vas, y sos la más rápida. Ahora, ¿cuánto estás de un buen piloto hombre, que es con el que después vos vas a competir? Entonces, el perdernos esa referencia es una lástima, sobre todo en el automovilismo, que te brinda la posibilidad de poder compararte. Entonces, no, sí entiendo que hay lugares donde esto se hace, sobre todo en el karting, es más común, que se juntan las mujeres, pero a modo de conseguir recursos, a modo de poder iniciarte. Y después ya sí abren el juego a categorías mixtas. Pero es como un primer paso que, bueno, dependiendo del contexto, dependiendo de lo económico, dependiendo de un montón de cosas, a veces es un buen trampolín. Pero como primera instancia, después no, después hay que empezar a manejarse en el nivel que corresponde, ¿no? Una vez hablando con Michelle Mouton, que es, bueno, está en la parte de seguridad de la FIA, lidera la Comisión de Mujeres en la FIA, decía que era lógico que hubiese más hombres exitosos, porque son los más hombres los que corren, que si hubiese equilibrado el tema de cantidad de mujeres y hombres participantes, seguramente habría mujeres también muy exitosas, ¿no? Y estamos hablando de una mujer que se ha destacado, que fue subcampeona mundial, y que ganó carreras por el campeonato mundial, Sí, 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 tal cual, yo coincido, lo que pasa es que también tiene que ver con algo cultural. Si vos analizás hoy las chicas que están corriendo, en Argentina, por ejemplo, la mayoría que corre, por no decirte todas, porque no las conozco en el 100%, es porque hubo el padre mecánico, como en el caso mío, o porque el hermano corre, porque un primo, porque de alguna manera llegan al automovilismo por alguien que... No hay casos de mujeres que de la nada, familia de médico, la mamá contadora, no sé qué, ella decida correr en auto y arranque, no es común. ¿Por qué? Porque también la mujer es como que no lo contempla como un posible deporte, una posible profesión. No lo contempla, no lo ve como una posibilidad. Pero bueno, eso ahora empezó a cambiar, hace unos años que la mujer se empieza a decir, ¿por qué no? O sea, antes de no, olvidate el auto. Imaginate yo en la época mía, cuando empecé a correr en el año 97, si hubiese escuchado a la gente lo que me decían. Cuando yo planteé... ¿Vos sos del siglo pasado? Yo sabía, sí. Gracias. Yo también, obviamente, no más todavía, pero bueno. Pero yo soy llosa, yo soy vieja escuela, olvidate. Sí, old school, sí. Sí, tal cual. Así que, pero lo que voy es que, imaginate si yo en ese momento me hubiese dejado llevar por lo que la gente opinaba, me decía, ¿cómo el automovilismo? Y yo iba, y me tocó vivir la parte del automovilismo, donde yo quería ir al baño, en un autódromo, y el baño de mujeres estaba cerrado, con llave, o sea, nadie abrió el baño de mujeres, no era, viste, el hombre que abre el autódromo iba, abría el baño de los hombres, el de las mujeres nunca, se abrían las carreras porque iban las promotoras, pero no se abría el baño, no, no, pero bueno, son cosas que, nada, es, siempre para la risa, no me lo tomé. Sí, tal cual, tal cual. Yari, vos tuviste uno de los lagures, creo que más lindos, que es la posibilidad de ser instructor de Porsche, y manejar cualquier Porsche, de todos los que manejaste, ¿cuál fue el que más te ha gustado? Uf, Porsche tiene, mira, a mí me, Porsche me genera algo muy especial, yo es como que, en cada Porsche que me subo, trato de trasladarme a la época, de donde era ese auto, entonces puedo disfrutar del manejo de un 356, de un 914, de un 911, de cualquier época, el Porsche GT, obviamente, es una cosa que te vuelve loca, que eso, ese auto se hacía en Leipzig, en la pista, y en la fábrica, donde yo fui a certificarme para Porsche, eso es un auto soñado, los GT3, los GT2, pero la realidad es que, es una, viste cuando uno está fanatizado con algo, ¿no? Sí. Es muy difícil elegirte uno, yo soy muy amante, si vos hoy me decís, bueno, te doy la posibilidad de que te elijas un auto, elegiría un Porsche, un 911, la línea 993, el Turbo, la versión Turbo, porque después de esa línea, ya es como que al auto se le puso mucha tecnología, obviamente, para el usuario promedio era genial, porque tenía mucha potencia, pero también tenía muchos sistemas de seguridad activa, que le permitía corregir el auto, en caso, viste, de que se se va a grande más, o que, entonces, para el común de la gente, ahora uno como piloto, vos querés manejar el auto lo más, así que nada, ese sería el auto que me gustaría tener. Sí. Che, ¿y alguna anécdota arriba de un Porsche? ¿Algo que puedas contar? ¿Algo que te haya hecho muy feliz? Más allá de la felicidad que de por sí te haya aprobado uno de esos autos. Nada, es muy gracioso, o sea, ver las caras cuando vos estás, me pasaba que yo me iba a dar los cursos afuera, y acá un poco me conocían, pero yo me iba a Panamá, era un curso, Guatemala, Colombia, nadie sabía quién era, y de repente se armaban los grupos, no sé qué, y te llegaba, vos estabas sentada en el auto con el cinturón, esperando al primer usuario de Porsche, y se sentaban, te miraban, no, no, me tocó esta mina, la verdad es que después se sentían súper, súper cómodos, porque inclusive para la mujer, yo lo que noto es que la mujer, si tiene que hablar con otra mujer, se siente cómoda, porque a veces preguntan sin miedo, si le tienen que preguntar algo a un hombre, sobre, che, no sé cómo cambiar una rueda, che, me hace este ruido, qué será, con el hombre se sienten incómodas, con la mujer hay más confianza, y se sienten como tranquila, y al hombre a veces también, porque no todos los hombres saben de mecánica, no a todos los hombres les gustan los autos, entonces, si le tienen que preguntar al instructor, se sienten mal, porque, esto es obvio que lo tendría que saber, pero no lo sé, en cambio con una mujer se relajan, y la verdad es que, yo notaba que aprendían mucho, porque perdían esa vergüenza, hacerte preguntas, a nada, a explicarte que algo no lo entendían, así que, pero me encanta enseñar, me encanta, es algo que me apasiona. Bueno, bueno, ya estamos entrando en los últimos 10 minutos, estuve revisando tu Instagram, para ver algunas fotitos, que me cuentes algunas imágenes en especial, una es esta, por ejemplo, con Mark Webber, esto que es en la fiesta de los campeones. Sí, Porsche hace todos los años, un evento que se llama la fiesta de los campeones, en Alemania, en Stuttgart, en la fábrica, y la verdad son tres días, el evento dura tres días, donde está bárbaro, porque tenés el museo de Porsche, Stuttgart gira todo en torno de Porsche, así que es una locura, te llevan para todos lados, vas viendo todo, hay un evento durante el día, que entregan a cada campeón, de cada país, bueno, un trofeo, muestran el auto, lo hacen subir como un podio, estaba Mark ahí, y claro, lo raro era ver, ¿y esta mujer quién es? ¿viste? Entonces empezaba todo, ¿no? viene Argentina, ¿no? Entonces bueno, Mark en un momento viene a felicitarme, qué bárbaro, porque era la primera vez, que en la historia de Porsche, una mujer ganaba un campeonato, no hablar de ganar una carrera, pero era la primera vez que, ganaba un campeonato, y sobre todo, ellos le dicen Overol, en la categoría mayor, porque la Copa Porsche, tiene distintas categorías, yo este año, gané los dos campeonatos, digamos, la categoría mía, y la general, entonces era la primera vez, que una mujer, ganaba para Porsche, a nivel mundial, un campeonato, no había antecedente, así que bueno, llamaba mucho la atención eso, de ser mujer, y como que todos, enseguida se pusieron al tanto, de dónde venía, porque era, pero fue un poco simpático, sí. Me imagino, ¿y esta foto? Y esa es con Fernando Alonso, yo Fernando, lo conozco cuando voy a probarme, a la fórmula Nissan, a Europa, Fernando, acababa de ganar, el campeonato, con el equipo Adrián Campos, el equipo venía de ganar, con Marc Gené, con Antonio García, y con Fernando Alonso, tres años consecutivos, entonces cuando yo decido, ir a probar suerte a Europa, elegí esa categoría, y ese equipo, porque yo soy muy de, de ir a la realidad, no me gusta engañarme, entonces digo, si yo voy a ese equipo, y me pruebo, no hay excusa, de que no tiene el motor, el auto, que bla bla bla, voy o no voy, o sea, ahí, ya me dan un pantallazo, bien certero, de bueno, tenés condiciones, o no, volvete, no me quisieron probar, tuvimos que mentir, decir que iba un hombre, a probar, porque no querían probar mujeres, bueno, nada, cuestión que, en principio no cayó bien, me prueban igual, y terminó siendo la más rápida los dos días, y estaba Fernando en esa prueba, y Fernando no lo podía creer, o sea, Fernando, al igual que el dueño del equipo, Adrián Campos, que fue piloto de Fórmula 1, quedaron, no podían creer, iban con la motito, a ver si yo estaba cortando camino, así que quedó, quedó una buena relación, yo después, mientras estuve en Europa, obviamente, Fernando me invitaba, a las carreras de Fórmula 1, fui al Pado, la verdad que, muy, muy, una persona muy agradable, después obviamente, perdí contacto, cuando yo me volví, y hace poco volví a Argentina, por un evento de Toyota, y llevé la gorra, que él me había firmado, en su momento, de una publicidad, que tenía en la época, de la Fórmula Nissan, y le pregunté, si me firmaba de nuevo la gorra, y ahí se acordó, Fernando, de la Argentina, que había estado allá corriendo, va probando. Mirá, acá, Ah, ese es mi viejito. Estás re orgullosa, ¿no? Sí, sí, la verdad que, es un genio, en lo que hace, obviamente, y, y como papá, para mí, es un, es un gran sostén, hay que hacerle un monumento, le tocaron cuatro hijas mujeres, y hoy, nos tiene prácticamente, a todas, trabajando ahí, en la empresa, y mi vieja, así que, la verdad que, es para, para hacerle un monumento. Tu vieja era, le gustaba cocinar, ¿no? Mi mamá, sí, es, es esa, esas personas que vos ves, y decís, bueno, yo me gustaría como mamá, ser como esta persona, yo, yo la admiro mucho a mi vieja, por, por la calidad de persona, por, por cómo es como mamá, por un montón de cosas, la verdad que, tuve la suerte de, de haber elegido, porque dicen que, que los hijos elegimos a los padres, de haber elegido, dos padres increíbles, eh, tenemos una relación hermosa. O a mí me hubieses dicho, ¿dónde podría ir, a competir, y a Nina Sanasi, hubiese dicho, Super TC 2000, y no tanto TC, te veía más en un super, eh, ¿por qué elegiste el camino, de hacer turismo carretera? A ver, yo es como que, estoy muy limitada, a, a conseguir apoyo a empresas, para correr, porque no lo puedo hacer sola, ¿no? No es que puedo, sacar la plata de mi bolsillo, y elegir. Entonces, yo entendí que, hoy la CTC, lo que genera, la pasión que despierta en la gente, eh, es algo que, vos vas con un proyecto, a una empresa, y, y genera, más interés, ¿no? Por lo menos, en, en mi experiencia, genera más interés. Eh, y porque también hubo interés, de parte de la categoría, la categoría recibió muy bien, esto de que se sume una mujer, eh, la categoría hoy busca un poco eso, mostrar que es un ambiente apto para la mujer, para la familia, entonces, eh, desde ese lado. Y también porque el Mouras, al estar cerca de donde yo vivo, me permite no ausentarme tanto de casa, no tener tanto de viajes. Claro. Pensar que yo venía de, de estar con mis hijos plenamente, y de repente empecé a, a volcarme a todo el tema de automovilismo y demás, entonces, quiero que todo vaya siendo progresivo, no quiero que de repente se encuentran con que la mamá, este fin de semana corre acá, el otro fin de semana corre allá, se va cuatro días, porque entre que viaja, corre y vuelve, entonces el Mouras me permite eso, yo puedo ir a correr y volver, y hacer noche en casa, y estar con los chicos, por lo menos volver un rato, con los carlos, así que por, por varias cositas, pero bueno, ahora es como que decidí ponerle toda la energía a eso, es un gran desafío para mí, porque el manejo del auto de TC es duro, a veces para un hombre, en lo físico, para una mujer, ni te explico, y porque es un concepto de manejo muy distinto al que, al que yo tengo, historialmente, no sé, yo con el Fórmula, hace poco me subí al, al Fórmula, al Metro de, de Agustina Matios, y me generó algo muy loco, porque parecía que nunca me había bajado el Fórmula, que la semana pasada, a veces he girado, es como que lo tengo tan incorporado, o el karting, y con el Mouras todavía no llegué a hacer ese click, ¿viste? estoy en ese proceso, ahora la verdad es que corriendo con Ricardo Empionvato, en su equipo, se generó una manera de trabajar muy linda, el auto me encanta, cómo va, así que empezamos por el buen camino, la verdad hemos tenido una primer fecha muy buena este año, después se interrumpió todo con el tema de la cuarentena, pero bueno, es un desafío que me puse, veremos cómo sale. Bueno, y ya para ir, para despedirnos, de esta nenita, ¿qué recordás? ¡Uf! Eso también, era en la época del Fórmula, me acuerdo, mirá, ahí estaba con un buzo de Telefónica, en su momento me habían becado como piloto, me habían dado un reconocimiento, mirá, recuerdo que, fue una etapa muy linda, ¿por qué? Porque las empresas estaban más presentes, no era tan complicado hoy, porque obviamente al tener una situación, un contexto de país, de economía difícil, para las empresas es muy complicado, realizar ciertas acciones de marketing, ahí era, había presupuesto, había interés, las categorías estaban llenas de autos, llenas, explotaban de autos en el karting, en la Fórmula, en el TN, yo cuando corrí en el TC Pista también, había 60 autos en el TC Pista, y no largábamos todos, y no había series, o sea, era una época donde vos veías muchos pilotos, y también veía que se vivía distinto, el contacto del piloto con el equipo, la relación era muy distinta, hoy yo lo noto como más distante, más frío, el piloto con el público también, así que era una etapa donde, y también estuve en equipos donde me contenía mucho, yo muchas carreras iba sola, porque mis viejos laburaban, mis padres usaban, mis hermanas más chicas, porque yo soy la más grande, entonces muchas veces iba sola, y para mí el ambiente era muy importante, siendo mujer, y siempre fue un ambiente muy lindo, la verdad que me han tratado bárbaro, así que tengo recuerdos hermosos. Bueno, bueno, Gianni, ya estamos, mirá, y 40, te prometí 40, así, así seguís con tu apretada agenda de Instagram Live, síganla de Giannina Zanasi, que está todo el día online, en Instagram. En algún momento entran los chicos a pedir comida, pero... Pobre, pobrecito. Bueno, Gianni, la verdad que me encantó haber hablado con vos, y bueno, espectacular, y seguramente en algún otro momento, espero encontrarte ya en un autódromo, si es posible. Ojalá, Diego, o ahí en el taller de Zanasi Classic, para que veas un poco de trabajo que hacemos, que es un sueño. Bueno, muchísimas gracias a vos por el interés, por escuchar mi historia, y a la gente que sigue escuchándola, yo no la puedo cambiar, pero siguen escuchándola, son unos genios, así que les mando un cariño enorme. Gracias, Giannina. Chau, hasta luego, Diego. Chau.